El velerista Juan Ignacio Megli ganó la segunda medalla de oro para Guatemala en los Juegos Panamericanos, tras culminar la regata final de la clase Laser Standard. Megli aportó la décima segunda presea en Lima, la tercera dorada y quinta de su carrera en la cita continental, que lo convierte en el atleta guatemalteco más ganador de todos los tiempos. En Bahía Paracas hubo doble recompensa para la familia Megli, con el boleto a Juegos Olímpicos asegurado por Isabela, quien finalizó sexta en la final de la clase Laser Radial. La atleta de 29 años y debutante en Juegos Panamericanos se une a su hermano Juan Ignacio y a otros siete atletas nacionales como los calificados a la cita de Tokio 2020. Para mí ganar esta plaza olímpica me da mucha alegría porque he estado trabajando muchísimo. Creo que también, no sé, a veces falta un poquito de creer en nosotros mismos. Creo que cualquiera que se proponga a trabajar y a esforzarse puede hacer lo que quiera. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Todo el día recibo mensajes y así y creo que en un país chiquito se siente como una familia grande. Una alegría y un alivio. Para mí es el orgullo más grande de ser guatemalteco. Mi motivación extra siempre fue darle esa pequeña alegría a Guatemala. Muchísimas gracias por estar siempre apoyando al deporte guatemalteco. Nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Algunas veces las cosas salen, algunas veces no. Pero no tengan duda que el esfuerzo siempre es el mayor posible. Y aquí estamos tratando de darle alegría a salud al pueblo que mucho lo necesita. Muchas gracias.